...deceso lamentablemente de una docente riocuartense que no había sido aún vacunada, dejó de existir, Emils Bergonzi, este es el posteo que hizo anoche la UPC Delegación Río Cuarto, ella tenía dispensa, estaba esperando ser vacunada, se cuidaba y aún así se contagió de COVID. Toda la comunidad educativa del Centro Educativo Madre Teresa de Calcuta y la UPC Delegación Río Cuarto, nos toca despedirla con profundo dolor y acompañar hasta tan sentida pérdida a su familia, la muerte de Emils Bergonzi, otra docente cordobesa, en este caso riocuartense, que muere como consecuencia de esta enfermedad. Vamos con los datos, Mechi, ¿te parece? Los números de cada día, dale. 18.904 total de casos acumulados de COVID en nuestra ciudad, 16.963 las altas, el total de casos del día, 64. Atente, atente, el operativo a identificar, hoy en Plaza de La Paz, en Rioja, 1957. A las 9 y media comienza este operativo, hasta las 12 y media. Y en Vecinal Banda Norte, en Marcelo T. de Alvear, al 833 a partir de las 2 y media de la tarde hasta las 5 y media, más tempranito por el fresquete, que hoy va a estar complicado para estar esa hora. ¡Ay, ay, ay! Vamos a los números en el país. Se han confirmado ayer 687 muertes. Este número, fíjate que no hay forma de que baje, ¿eh? No. ¡Qué difícil! 21.292 contagios en las últimas 24 horas. El total de casos desde el inicio de la pandemia asciende a 4.145.482 y las víctimas fatales son 86.029. Bueno, ayer hubo otros dos fallecimientos, Mechín Río Cuarto, y la verdad que en los últimos días se han sumado de manera cotidiana decesos por COVID.